La tensión está escalando una vez más a máximos en mucho tiempo en la zona de Kosovo, una de las regiones más conflictivas de todo el planeta. Otra vez por un conflicto étnico que vio involucrados a agentes de la OTAN. Lo que estás viendo es en la localidad de Zvekan, que es en el norte de Kosovo, muy cerca de la frontera con Serbia, enfrentamientos entre manifestantes serbios, étnicamente serbios, pero que viven en Kosovo y las fuerzas especiales de la OTAN en Kosovo. Se trata de lo que se conoce como la K-4, la fuerza de Kosovo, que puso la OTAN allí desde 1999 para evitar un genocidio como tantos otros que se realizaron en esta zona de los Balcanes. ¿Con qué tiene que ver este enfrentamiento? Con que los kosovares son étnicamente albanos, se habla de albanos kosovares, de mayoría musulmana, muy diferentes a los serbios que pertenecen a otro grupo étnico, que son eslavos, que además profesan el cristianismo como religión dominante. Eso llevó a que Kosovo se independizara de Serbia en 2008, aunque una independencia que nunca fue del todo reconocida. De hecho, no es reconocida por la propia Serbia. Pero en el norte de Kosovo quedó una mayoría serbia. Serbia, a pesar de que todo Kosovo, la mayoría son albanos kosovares, en el norte son serbios. Eso genera conflictos permanentes. Habían nombrado a un alcalde étnicamente albanés, eso había generado el enojo de los serbios, y por eso este enfrentamiento que termina. Con cerca de 30 agentes de la OTAN heridos, con más de 50 manifestantes heridos, imágenes impactantes y una situación de una tensión que sigue siendo altísima a esta hora.